El día que me estás dando, y con la movida que me estás contando Hay vida que ya lo hablamos la última vez que pasó Pero se conoce que lo nuestro no tiene solución El día que me estás dando, y con la movida que me estás contando Hay vida que ya lo hablamos la última vez que pasó Pero se conoce que lo nuestro no tiene solución Y con la movida que me estás contando Hay vida que ya lo hablamos la última vez que pasó Pero se conoce que lo nuestro no tiene solución Te quiero sentar que lo que va por todo el amor, es así, no, tú lo quieres, es una bella persona, así que tú lo quieres, es una bella persona, tú lo quieres, es una bella persona, así que tú lo quieres, es una bella persona. Papá, 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 papá. Papá, papá. Es una bella persona, así que tú lo quieres, es una bella persona, así que tú lo quieres. Es una bella persona, papá, papá, papá. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. No me tienes compañero, así que tú lo que eres, así que tú lo que eres, así que tú lo que eres, en mi fondo eso sí, para, para, para. ¡Gracias por ver el video!